¡Evento Ciatron presenta! ¡Hue puta que rico! Chips Breaker, la fiesta más caliente del club con lo mejor del género urbano. DJ Face, DJ Soch, Mao Chico y DJ Tree. Street Dancers y nuestros acostumbrados Shots en vivo. Una mega producción al mejor estilo, teatro. ¡Hue puta que rico! Chips Breaker, viernes primero de septiembre. Porque teatron de película, siempre te dan más. ¡Evento Ciatron! ¡Evento Ciatron!